El Ministerio Público ha realizado un allanamiento de domicilio dentro de la empresa, lo cual se han recolectado todos los documentos que ellos han escogido pertinentes para la investigación. Mis defendidos han colaborado con toda la investigación y ellos están siendo conducidos en calidad de arrestados. ¿Quiénes son ellos que están siendo conducidos? Bueno, el gerente de la empresa y dos funcionarios. ¿A quién están arrestados ellos? En calidad de arrestados. Bueno, el general Vargas y dos funcionarios. ¿En calidad de arrestados? Sí. Gracias. 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 Gracias.